A veces me siento confuso, porque no sé quién fue y me puso Mi corazón dentro del tuyo Todo paso a mi prisa, utilizo su sonrisa Y le entregué mi corazón La cosa se iba viendo entre nosotros, pero de pronto algo pasó Fue gritando poco a poco y lentamente se marchó Pero ya me explicaron lo que tú nunca me quisiste explicar La dulce sorprendida, soy la tuya y yo la tengo que aceptar Por eso good bye, good bye, que te vaya bien Y búscate a otro, preferirte sin pensar y destruirlo de nosotros Good bye, good bye, que te vaya bien, ve a mi vida Tú fuiste la que quisiste encontrar una salida Y que fuiste con otro, y yo aquí como un tonto Esperando tu amor No, no La cosa se iba viendo entre nosotros, pero de pronto algo pasó Fue gritando poco a poco y lentamente se marchó Pero ya me explicaron lo que tú nunca me quisiste explicar La dulce sorprendida, soy la tuya y yo la tengo que aceptar Por eso good bye, good bye, que te vaya bien y búscate a otro Preferirte sin pensar y destruirlo de nosotros Good bye, good bye, que te vaya bien y ve a mi vida Tú fuiste la que quisiste encontrar una salida Y que fuiste con otro, y yo aquí como un tonto Esperando tu amor No, no Escucha Destino fatal Suena Suena a mí Suena 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 Suena